¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Dadas están las condiciones para que disfrutemos de este encuentro amistoso. Confieso que desde acá arriba en esta cabina se respira ambiente de un partido electrizante. Nos ponemos las pilas porque juegan Monterrey frente a Liverpool. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico... ¡Vinaldo! ¡Y la pelota que se pierde por poco! Henderson. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y llegó a la pelota y le lo costó mucho. Esta puede ser buena. Firmino. ¡Un gran defensa actuando tal cual lo que es! Jordan Henderson. Big Naldun. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Clarito para que levante el servicio! ¡Con esto rompe el empate! ¡Se viene! ¡Para en el polo! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahí tiene uno al lado. Jorgino Big Naldun. ¡Vign Naldun! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron a la defensa. Se apuró y la tiró afuera. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Dorland Pavón. No consigue robar el balón y será lateral. Miguel Ayun. Rodríguez. Rodolfo Pizarro. Recibe compañía. ¡Ojos por fuera! ¡Son peligrosos! Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Manny. Robertson. Big Naldun. Otra pelota que se ve al costado. Manny. Firmino. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Bobby Firmino. Balón que va al segundo palo. Un cintro que... Marev. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el turner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Bobby Firmino. Oportuna intervención levantando el balón. Trent Alexander-Arnold. Henderson. Avanza por el lateral. Llegó la bocha al área y la rechaza. Firmino. Giorgino Vignaldu. Salvador entrada para quedarse con ella. Rogelio Firmino. Rogelio Fremori. Al errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Salah. Ahí está, alejando el peligro. Matip. Big Naldun Ahí se viene y la va a tener Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Rodríguez Rogelio Fremori Rodríguez Dorland Pavón Miguel Ayun Valor interceptado, no ha completado la jugada El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Sin problemas el balón para dar tiro Caminando llegó a sacarle Rodolfo Pizarro El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Nos disponemos ya a arrancar la segunda parte del partido Maneja la mocha el Liverpool Pierden el balón Sánchez Rodríguez Ahí se viene y la va a tener Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Busca uno en quien apoyarse Rodolfo Pizarro Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Este arquero es una muralla La pelota se aleja Hay un espacio para crecer Políticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Lionel Baglioni Un poco más de tranquilidad En la próxima El arquero la manda el tiro de esquina Así va a abandonar el campo Mario En una lluvia de aplausos Después de un brillante partido Qué lindo que el público te reconozca Cuando ha hecho bien las cosas Rodríguez Rodríguez Rogelio Fremori Puede seguir en la diagonal Balón cargado de peligro Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Juegan al fútbol con las manos Y en ataque Ahí se retira después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que ha tenido Una actuación bastante buena Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Esa pelota ha salido Al lateral Aviles hurtado Se quita el balón de encima Liberándose de presión El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Recepción y pase Buenos fundamentos Trent Alexander-Arnold Robertson James Milner Trent Alexander-Arnold Sala Firmino Ha llegado la pelota Y no lo puede controlar Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque a la contra Están esperando Que se abra el espacio Llevan los puntos Del arquero Firmino Firmino que está firmando Un gran pase Bárbara asistencia Se ha cortado La jugada Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran Ni saltar Lo que le queda El encuentro Se puede traducir Todavía en mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo puede Muy buen Balón En la espalda De la defensa Llegó La bochalar Y le rechazan Lateral Habrá un hombre De refresco Para este equipo Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Ganos técnicos Manny Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Medina Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Se puede venir el empate Gol Empataron A ver Y lo que faltaba Para ponerle Suspenso De este partido Era el gol Del empate Este es lo lindo De este juego Mario En el descuento Están empatándolo Yo no sé Si decirte Que con esta montaña De moral No vayan a intentar La victoria Estos 90 minutos No han servido Para definir A un ganador Tudor Termina tablas Ahí se viene El primer pateador De la tanda De penales Hizo la paradiña Amarito Y la arquera No se lo esperaba Lo ha pateado Genomenalmente bien Es que este es Uno de los grandes Termina En gol Cuenta calma Qué tranquilidad Qué nervios Más templaditos Y la pelota Adentro Así lo convierte La próxima Que venga Con un circo Para tratar De distraer El arquero La tapa El arquero Pero bien Se tiró Amar En la carrera Y entra Vaya sorpresa Para el arquero Qué bien Acabado Ese penal Se prepara Con toda La presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Se terminó Amagó Y la pelota En el fondo Con ese amague Fue suficiente Amaga En la carrera Y entra El arquero Convencido Que iba Al otro lado Enorme Gigantesco Tapado El peral Y se termina Todo El arquero Va a salir En hombro Con los toreros Con la puerta Grande Le damos Todo A los pateadores Pero ojo Que los arqueros También juegan La verdad Que hay que tener Unos reflejos Impresionantes Para parar Y tiro Y tiro Y se termina Gracias.